Ilustre Municipalidad de Quilpue informa Como un importante espacio para el desarrollo de los talentos musicales de la comuna catalogó el alcalde Mauricio Viñambres la presentación del Ensamble Sinfónico Popular de Quilpue agrupación que realizó una impecable presentación en el Salón de Actos del Liceo Artístico Guillermo Gronemeyer actividad que reunió a un importante número de vecinos de Quilpue y Belloto Un ensamble realmente fabuloso, yo creo que es una experiencia que estábamos esperando hace muchos años poder tener una orquesta en nuestra ciudad, buscamos distintas fórmulas para poder lograr esto y finalmente se hace realidad, agradecer también a la familia, agradecer a su director que ha puesto todo el corazón, agradecer al grupo congreso que ha estado apoyando esta iniciativa y también la iniciativa del gobierno regional Esta fue nuestra primera presentación, un concierto completo, ocho temas, algunos muy difíciles entonces estamos muy contentos porque el resultado fue muy bueno ¡Gracias! ¡Gracias!